Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Salseo del Bueno. Sálvame, la verdad es que va en picado, sobre todo en la última hora. Intentan por todos los medios conseguir quitarle un poco de audiencia a pasapalabra, algo que yo veo completamente imposible. Han probado absolutamente de todo, de todo, pero es que lo que van haciendo día tras día es incomprensible. Vale, empezaron poniendo a la Sonso en el programa que hicieron por la noche, de ya son las 8, que ya sabemos que duró bien poquito, 8 meses, no consiguieron nada. Luego pusieron Sálvame Sandía, hicieron este experimento llevando a Carlos Lozano, que llevaba años sin aparecer, sobre todo de presentador en televisión, con una caravana, lo soltamos por ahí. Y la verdad es que, bueno, eso era un despropósito total, total. Yo creo que se gastaron más en gasolina que lo que recaudaron con la audiencia que hicieron. Encima, ¿qué pasa? Que como ponían a gente que había allí en la playa, y no atinaban bien, porque cuando no había problemas con uno, había alguien que se iba de la lengua, había otros que decían cosas que para Sálvame no les interesaba, como una de las primeras mujeres que salió poniendo al caldo a Rocío Carrasco, que fue buenísimo, fue brutal. Cuando no había discusiones con Rafa allí, venga, quitándose incluso camisetas y todo en directo, insultándose. Era con Lidia, con María, con Terelu. Bueno, no sé si ha durado una semana, lo quitaron de golpe. Y claro, ¿qué pasa? Que como tienen un contrato firmado con Carlos Lozano, tampoco lo pueden despedir. Entonces, cogieron y venga, pues lo llevamos a plato. Entonces, lo llevan a plato, pero tampoco es que haya gran diferencia. Yo creo que es que pasa palabra, da igual dónde esté, da igual quién lo presente, da igual en qué cadena esté. Yo creo que lo ponen en una plataforma de pago y también seguiría siendo el programa más visto. Es impresionante. Pero bueno, es que la verdad es que es un programa que gusta. Es un programa que siempre ha gustado. Y el caso es que, bueno, incluso la semana pasada se sacaron de la manga algo novedoso, bueno, algo novedoso, novedoso entre comillas, algo nuevo, diferente, e intentaron buscarle pareja a Carlos Lozano. Yo es que yo no daba crédito. Yo a veces, según qué cosas que hacen, es que no daba crédito. Además, lo hacían en los últimos 10 minutos, deprisa y corriendo. Nada, total, que ya está. Es que ha durado tres días. No ha durado más. Lo intentaron también con Terelu, pero bueno, se quedó en eso. En un intento. Yo creo que han visto que lo de Carlos Lozano ha funcionado tan mal lo de buscarle pareja. Que es más, es que al final no eligió a ninguna de las chicas con las que, bueno, que es que hicieron ahí un paripé, todos juntos en una habitación, que yo creo que era un hotel. Y al final, pues, para nada. Pues eso, lo intentaron con Terelu. Un día de, uy, vamos a buscarle pareja. Pues a mí me gustan los hombres así, asá. Pero ya está. No se sabe nada más de eso. ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho? Bueno, un despropósito total. El día 1 de agosto fue el 42 aniversario del crimen, que imagino que todos conoceréis, ya sea porque en la época, pues, lo pudisteis conocer, o a medida que han ido pasando los años, pues ha sido un tema bastante controvertido. El crimen de los marqueses Durkijo. Lo habréis leído en prensa, o lo habréis visto en televisión. Bueno, el caso es que este pasado día 1 se cumplieron 42 años, como he dicho, de este crimen. Sí que es verdad que todos sabemos que hay ahí cosas turbias, cosas raras, cosas que nunca se sabrán, lógicamente, qué es lo que ha pasado. Porque es que, como bien se ha dicho, se ha intentado involucrar a parte de la familia, y como hubo un juicio y hubo unos condenados, da igual lo que tú digas, tú puedes incriminar a quien quieras, pero como hay un juicio con una condena, no puedes decir, pues no, fue este, porque no, ya hubo unos condenados. El caso es que ayer, Sálvame, pues sí que es verdad que ya llevaban anunciándolo hace un par de días, de que iban a hablar sobre este tema. Bueno, a mí la verdad es que me sorprendió un poco, porque yo dije qué es lo que van a hablar sobre esto. Es que no sé, no lo entendía muy bien, pero es que ayer yo es que aluciné, aluciné en colores. Bueno, igual que en las redes sociales. A mí me encanta entrar en Twitter cuando hay un estreno, cuando hay algo así un poco controvertido, porque, oye, ahí sabes lo que piensa de verdad todo el mundo. Tú entras en Twitter y te enteras absolutamente de todo. Bueno, ayer los pusieron a caldo cuando llegó este momento, porque además tampoco es que nos dijeran muy bien cómo iba a ser, qué es lo que iban a hacer. Se fueron a publicidad y cuando vuelven, de golpe, ya no están los colaboradores, aparecen en la mesa esta redonda que a veces, bueno, hubo un tiempo también, cuando intentaban a primera hora, pues que quitaron el sálvame, este que hacía Terelu y María, luego pusieron a Adela y bueno, la mesa está redonda en plan debate presentando Carlos Lozano. Hizo como una locución y van saliendo, bueno, Jimmy Jiménez Arnao y periodistas de aquella época que trabajaron de alguna manera dando a conocer lo que había sucedido cuando sucedió este crimen. y sale él, pues, locutando, ¿vale? Con una voz en off, hablando sobre, como si fuera una especie de documental y bueno. Luego estuvieron hablando y debatiendo sobre todo esto. En la mesa, aparte de Carlos Lozano, estaba Patiño, estaba Gemma, estaba Matamoros y estaba Nico Abad también y bueno, estaba también Montero, pero Montero yo no sé qué le pasó últimamente, que la verdad es que mira, que a mí siempre me ha gustado, pero es que últimamente yo creo que intenta hacer un papel que no es el suyo y no, y últimamente no está como debería estar. El caso es que para mi entender metieron bastante la pata con lo que intentaron hacer, de hecho en redes sociales los pusieron a caldo, la mayoría decía que era esto, incluso intentaban hacer que algún periodista dijera realmente lo que sabían, o sea, incriminar a otras personas y claro, la gente en redes sociales echaban las manos a la cabeza porque decían menuda demanda que se va a ganar, sálvame, pero un demandón perdido, como ya os he dicho al principio, todo el mundo que intenta incriminar a otras personas que no han sido condenadas demanda y ganan porque hubo un juicio con condenados. Así que bueno, ya veremos a ver esto cómo le sale a Sálvame, de hecho además pusieron un título en el rótulo Sálvame True Crime, esto significa crimen verdadero y claro, la gente decía no me digas que ahora van a convertir el Sálvame Sandía en que nos van a hablar de crímenes de hace 10, 20, 30, 40 años que nos hablen de crímenes pues un poco más si van a hacer esto pues que sean crímenes no sé, más recientes que los que somos un poco más jóvenes pues por lo menos nos acordemos de ellos, ¿no? Bueno, no sé cómo le saldrá esto, no sé a ver la semana que viene que se sacarán de la manga, pero bueno, está claro que van intentando hacer audiencia que no consiguen. Déjanos tu opinión en comentarios y no te olvides de suscribirte y activar la campanita si aún no lo has hecho.